Hemos realizado durante todo el día de hoy reuniones acá en Florencia una muy específica que después también repetimos el tema en el Consejo de Seguridad que tiene que ver con la Unión Penella y el propósito del Estado Mayor Central para decirlo con claridad porque esto no es iniciativa de las comunidades esto es una iniciativa de esa organización armada ilegal de presionar para la salida del batallón revisamos la situación como se encuentra en este momento repetimos lo que ha sido una decisión desde el principio que el ejército no saldrá del territorio instamos a las comunidades a que no se dejen instrumentalizar la fuerza pública está para su protección, para su seguridad hay policías de UNDEMO, del antiguo ESMAD que están atentas para impedir cualquier acto en contra del batallón los soldados permanecerán en el batallón y eso le ha sido reiterado al señor gobernador también al alcalde de la montañita y lo insistimos también aquí pues ante ustedes y tuvimos luego una reunión de seguridad o un consejo de seguridad que tenía que ver especialmente con Caquetá pero no exclusivamente por eso también nos acompañaron el gobernador encargado del huila pero también secretario del gobierno de Tolima y en ese consejo de seguridad estuvo igualmente el registrador nacional del estado civil el doctor Alexander Vega revisamos entre muchos de los puntos este particular té de la seguridad necesaria para el desarrollo de las jornadas electorales del 29 de octubre en lo que el registrador insistió en algo que ya había planteado ayer en el CIPRA de la comisión de seguimiento a la alerta temprana número 30 de la Defensoría del Pueblo y es que el problema fundamental no es el del orden público dice las elecciones se van a desarrollar como se han desarrollado siempre la fuerza pública está además en toda la capacidad en el desarrollo del plan democracia de garantizar esa jornada que se realice desde ese aspecto de la seguridad exitosamente existe desde hace ya meses una distribución en la presencia el control fuerzas militares y policía y dentro de las fuerzas militares las diversas fuerzas la presencia de cada una de estas fuerzas o la seguridad mixta que se establece también en algunos puestos entre fuerzas militares y policía el problema fundamental decía el registrador Vega es el constreñimiento que se puede ejercer el día de elecciones la compra de votos y las intenciones de algunas organizaciones de imponer candidatos bueno, lo mismo del constreñimiento ese es el objetivo sobre esto las fuerzas militares y la policía han sido coincidentes en que desplegarán todas sus capacidades durante esta jornada electoral para impedir también delitos electorales pero aquí debe tener una labor muy importante cumplir una tarea fundamental la Fiscalía General de la Nación para que desde ya y con las noticias criminales que ha recibido adelante con toda celeridad las investigaciones por esos delitos electorales que sirva que sirva más bien de freno que después de realizados los hechos de consumados el 29 de octubre fueran acciones de otra naturaleza la posibilidad que y mediante el ejercicio de la acción investigativa investigativa de la Fiscalía contribuir a que el 29 de octubre no existan esas presiones sobre electores y también de candidatos que han sido impuestos por organizaciones armadas ilegales miramos sobre la seguridad en la región volvimos a conocer porque esto es una actividad que se ha venido repitiendo esto de las presiones que sobre las comunidades ejercen las organizaciones armadas ilegales particularmente en este territorio el Estado Mayor Central esos procesos de control social que ejercen a partir de la carnetización de los ciudadanos las prácticas extorsivas las amenazas presiones que igualmente ejercen contra presidentes de juntas de acción comunal contra líderes y lideresas en el propósito de tener bajo su control organizaciones sociales juntas de acción comunal que han respondido siempre a unos liderazgos tradicionales pero que ahora esta organización ha pretendido tener bajo su dominio y de qué manera tanto respecto de esto como de prácticas extorsivas la acción de policía y fuerzas militares debe desarrollarse para impedir la continuidad de estas prácticas particularmente respecto de la extorsión las coordinaciones de gaula de la policía con gaula militar el incremento de las capacidades tanto de inteligencia como de investigación para lograr contrarrestar esta práctica delictiva miramos lo que ha venido desarrollando la policía nacional con el plan de seguridad 360 que fue lanzado nacionalmente el 22 de agosto uno de cuyos componentes tiene que ver con los carteles de los más buscados la mayor eficacia en hacer efectivas órdenes de captura se revisó de qué manera se ha logrado en estos departamentos que fueron objeto hoy de análisis de revisión se han logrado importantes capturas de cabecillas de estructuras o de grupos armados ilegales o grupos armados organizados pero también de grupos de delincuencia común se anunció por parte de del ejército un incremento de pelotones de soldados profesionales que llegarán a partir de la primera semana de octubre en una cantidad realmente importante que se suma ya a los hombres y mujeres de fuerzas militares que se encuentran en el territorio mil cuarenta y cuatro soldados profesionales nuevos para estos departamentos que significa veintinueve pelotones adicionales se revisó dentro del mismo tema del plan de seguridad 360 de la policía en una variable de la extorsión que es la extorsión carcelaria la necesidad de desarrollar en un plan que se tiene con el ministerio de las tecnologías con el ministerio de justicia el INPEC el propio ministerio de defensa la policía nacional controles carcelarios un plan que implica la identificación de los treinta mayores activadores de la extorsión carcelaria o dinamizadores de la extorsión carcelaria en el país que se han distribuido en siete cárceles donde se establecen los mayores controles de requisas por el INPEC diariamente de allanamiento cada semana una vez a la semana por la fiscalía general y una rotación que se hace en la permanencia de estos treinta de estas treinta personas privadas de libertad una rotación que se hace entre las diversas cárceles para impedir que empiecen a establecer lazos relaciones en el establecimiento carcelario pero esto que es del INPEC se une a lo que decía con el ministerio de tecnologías ministerio de justicia ministerio de defensa en cuanto en cuanto a nuevos equipos nuevos hardware nuevos sistemas que se van a desarrollar que se empieza ya en la discusión con empresas de telefonía celular para lograr un control eficaz en las cárceles en la utilización de los teléfonos mediante un hardware especial que será dispuesto por el ministerio de las tecnologías por MINTICS será dispuesto para las concesiones que deben celebrarse en marzo del próximo año y que significará un avance importante ya se han tenido experiencias en otros países como Costa Rica por ejemplo que ha reducido sensiblemente mediante sistemas de esta naturaleza las extorsiones carcelarias hablamos también una preocupación de si se pretende un nuevo cese al fuego con el Estado Mayor Central las implicaciones que tiene particularmente para este territorio y entonces repetimos lo que ya el presidente de la República dijo públicamente que un cese no es con el Estado Mayor Central no puede limitarse a la suspensión de operaciones ofensivas o de la confrontación armada que un cese tiene que generar beneficio para las comunidades de manera que en las prácticas delictivas que esas organizaciones están desarrollando que el Estado Mayor Central está desarrollando contra las comunidades las prácticas extorsivas o propiciando generando situaciones de desplazamiento o confinamiento la afectación a la población civil la supresión de esa afectación es una parte fundamental de cualquier cese que se discuta con el Estado Mayor Central que la fuerza pública que las fuerzas militares vienen adelantando en el país operaciones ofensivas importantes contra esta organización que es además una explicación de por qué el Estado Mayor Central ha venido cometiendo estos homicidios tan execrables contra miembros de la policía como ocurrió con la patrullera Paula en Neiva o como lo ha hecho mediante explosivos con miembros de fuerza pública presionando precisamente un cese como suspensión de operaciones ofensivas porque las operaciones que ha venido adelantando la fuerza pública particularmente las operaciones desarrolladas por el ejército con apoyo de fuerza aeroespacial han sido contundentes como ya han tenido oportunidad de ver en el corregimiento el plateado del municipio de Argelia en el departamento del Cauca pero que también en Nariño como se viene desarrollando en la región de de Samaniego o en el Huila La Plata que fue ahora reconocido también por el propio gobernador encargado del Huila la eficacia en el accionar de las fuerzas militares que es lo que está generando también esa reacción pues del Estado Mayor Central y que como ha sido declarado y reiterado por el comandante general de las fuerzas militares y por los comandantes de cada una de las fuerzas que la integran la voluntad es de continuar cumpliendo de manera permanente con sus obligaciones y competencias constitucionales y legales que no existe y debemos enfatizar en esto que no existe una política de brazos caídos o de manos cruzadas o de inactividad en las fuerzas militares y eso se acredita simplemente con una cifra al día de ayer las fuerzas militares habían sostenido durante este año 213 combates lo cual significa casi que cada 28 o 30 horas ha habido un combate y no puede hablarse además con todo lo que hemos visto a través de los medios de comunicación de las operaciones desarrolladas en Argelia por ejemplo en el plateado que esto pueda ser real si no es porque existe un compromiso absoluto de las fuerzas militares que con este mayor despliegue de capacidades con los nuevos pelotones que se integran en este territorio tienen igualmente la pretensión del copamiento territorial para garantizar seguridad a la población y en esto aprovecho para hacer un llamado además estos son soldados profesionales pero estamos para el mes de noviembre incorporación del cuarto contingente que esperamos con la colaboración de alcaldes y gobernadores de municipios y departamentos que se pueda que puedan contribuir con campañas para que haya una mayor incorporación de manera que podamos cumplir las cuotas que en los últimos años han estado no se ha logrado llegar al tope y que es indispensable para poder ejercer ese copamiento siempre con un respeto como ha sido la instrucción del presidente de la república que en zonas de orden público no puede haber soldados regulares sino solo soldados profesionales en lo que también las fuerzas militares tienen el plan 16.000 para incorporar entre este año y el próximo año 16.000 nuevos soldados profesionales tanto para el ejército que es de la mayor cantidad como para la fuerza aeroespacial y la armada de manera similar la policía nacional está con un plan 20.000 para incorporar también 20.000 nuevos policías más otros proyectos que ya están desarrollando como la reincorporación de policías que voluntariamente se retiraron en los últimos cinco años y quisieran regresar una un proceso que ya lleva más de 1700 policías ex policías que vuelven a incorporarse a la policía nacional hablamos del corregimiento de Santana Ramos del municipio de Puerto Rico el ejército se encuentra ya en la zona se está pretendiendo siempre en esta garantía de seguridad a la población hablamos también para concluir sobre el riesgo que existe en los pozos con el crudo que no ha sido posible extraerlo porque no obstante que se había coordinado con el ministerio de minas y energía el ministerio de defensa y la fuerza pública la extracción el transporte de ese crudo los transportadores finalmente se negaron cuando estaba todo dispuesto por temor a acciones del Estado Mayor Central lo que hablamos y decidimos que esto es para ejecutar vamos en la tarea nuestra de intermediación también o de gestión con la empresa y con el ministerio de minas y energía a adoptar el plan para que con todas las garantías de seguridad para las empresas transportadoras ese crudo pueda ser retirado porque es un peligro latente que tenemos que suprimir y todo esto también lo hicimos dentro de un plan que venimos desarrollando desde el 24 de junio que es el plan de territorialización de la política de seguridad defensa y convivencia ciudadana con grupos de departamentos ahora este es un ejercicio que hicimos también la última reunión del día la que acabamos de concluir para hacer una evaluación del seguimiento de las acciones de los compromisos las acciones que efectivamente se han ejecutado un seguimiento que continuaremos realizando hasta con estos gobernadores actuales hasta el mes de diciembre pero que pretendemos también con los nuevos gobernadores y luego y también con nuevos alcaldes poder incorporar a este plan de territorialización o la articulación de nación territorio nación departamento municipio de manera que pueda dársele continuidad a la política de seguridad que quedamos convocados para el mes de noviembre para el seguimiento a esta política de territorialización muy probablemente según la invitación del gobernador encargado del huila para desarrollarla en su capital neiva muchas gracias gracias